Hola lasallistas, mi nombre es Ester Fernando Buendía García, soy docente de competencia ciudadana y ciencias sociales del Colegio Lasalle de Cúcuta. Ser un maestro lasallista implica desarrollar la vocación de nuestro patrono San Juan Bautista de Lasalle, ya que la educación es el mejor legado que podemos dejarle a nuestros niños y jóvenes y así juntos construir un mundo mejor. Rospira Jiménez Hernández, soy docente de educación física del Colegio Lasalle de Cúcuta desde hace 22 años. Ser maestra lasallista es dar lo mejor de mí, apuntar los retos, transformar el pensamiento de mi estudiante, memorando su calidad de vida y que sean personas del guianday para que recibiera su ciudad, con las smallistas y consumirlo. Rispira Jiménez Malibro Pintar Jiménez Rispira 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 Jiménez Gracias.